bien, estuve viendo la información que estuviste actualizando, las distintas fotos que pusiste de las distintas organizaciones ¿estás bien? yo para los nombres me caigo o sea, yo para los nombres me recontra recargo, o sea no tengo los nombres de ninguno porque no sé, porque no los tengo pero por lo demás la investigación viene bien algunas mejores que otras, pero bien podemos seguir investigando alrededor de ellas, supongo ¿no? por supuesto yo quería aprovechar no, 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 continuo, cuando termines no, no, adelante me gustaría solicitar algunas cámaras para algunas de las bandas que son más peligrosas y que me tienen a lo mejor dos, tres horas afincado en un edificio, en una azotea para ver si viene alguien y creo que podríamos agilizar mucho más esas investigaciones si tuviéramos una cámara apuntando a uno de sus establecimientos pero la cámara tienes que ir tú allí a ponerla y que no te vea nadie claro, claro pero que si estás autorizado, pero tampoco o sea, es muy arriesgado ponerla ve como un compañero, no vayas solo y otra de las cosas las cámaras apuntan un lugar amplio está bien, no apuntan a lugares concretos las cámaras las cámaras sirven para saber si hay movimiento ¿me explico? pero no vamos no lo vamos a... me explico, está muy roto no sé si me va siguiendo sí, sí, sí simplemente es para saber que hay actividad y poder acercarnos sin tener que estar allí de forma presencial eso mismo pero de la cámara yo no la utilizaría para sacar información eso tiene que salir de tus ojitos vale ¿está bien? me parece la mejor manera de hacerlo vale, pero si por lo menos puedo estar pendiente de tres, cuatro zonas sin tener que estar presente eso mismo acá hay información me muevo ok, acá hay otra me muevo entonces acá pasa algo pero no quiero nada en los registros de información que salga de las cámaras directamente ¿está bien? de acuerdo listo, por lo demás para adelante perfecto y de los nombres nada, ¿no? no tenéis ni idea ninguno, ¿no? a ver, algunos que otros pero te digo que algunos con muchos de ellos es que el problema que tengo Peralta es que entre que se borran las fotos de los archivos y la mayoría de compañeros no hacen fotos de los detenidos entre una cosa y la otra perdemos muchas pistas y muchas formas de enlazar a gente unas con otras el problema es que el registro de los delincuentes cuando no hacen la foto no está o sea, realmente no debería valer con el nombre pero cuando vamos a revisarlo entonces la foto desaparece claro ese es el problema real y yo por eso tengo el informe mi hecho aparte porque ahí también puedo guardar yo ahí lo mantiene claro yo tengo por ejemplo algunas listas que no están ahí en ese Excel de personas que trabajan juntas pero como no tengo fotos no puedo identificarlo ¿sabes? rollo estas cinco personas fotografía trabajan juntos pero claro no sé el nombre de ninguno entonces nada que vayas sabiendo los nombres puedes ir enlazando unos con otros claro con calma espectacular la verdad es que estoy muy contento del equipo que estamos haciendo en la DB y Boil y el trabajo de Boil y el texto me parece uno de los mejores que vi en años muchas gracias compañero incluso mejor que yo yo no tengo esa paciencia te lo digo 100% entonces estoy muy contento de que se hayan unido al cuerpo y bueno nada cambiando de tema que me había olvidado que el otro día teníamos que hablarlo el tema de la práctica ¿está bien? cosas a tener en consideración tienen que armar una escena del crimen ¿está bien? evidentemente ustedes tienen que anotar que fue lo que verdaderamente pasó nosotros lo 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 deberíamos saber y entonces el tema es cómo los compañeros que quieran entrar a la DB analizan las pruebas ¿está bien? cómo redactan los detalles objetivos de la zona o sea de lo que de lo que ven por ejemplo X cantidad de cuerpos tirados un auto sospechoso encontré esto esto y esto ¿está bien? y después la hipótesis que toman de lo mismo del mismo o sea acá podría haber pasado esto, esto y esto evidentemente para firmar mi copia etcétera ¿te entiendes? pues hoy tengo que hacer unos cuantos mandaitos de la DB ¿te importa si mientras y demás vamos haciendo cositas de la DB? ah no para nada vale es que tengo que poner unas camarillas y eso por ahí vale vale así también bueno aprendo veo lo que es un poco el trabajo de la DB lo que pasa es que aquí no sé si va a llegar pero bueno vamos a probarlo a ver que tal a ver que tal a ver voy a poner una aquí ¿y qué se supone que hace esta gente? pues nada bueno hay que engañar a dar de cuento lo hemos pillado con armas largas lo hemos pillado con muchísima venta de droga en la zona reuniéndose aquí con gente de otras bandas peligrosas ojo hostia está de puta madre hostia que guay esto ya es otra cosa vale esto está de puta madre de aquí sí compi de aquí sí compi aquí sí aquí sí aquí pillas todo aquí sí aquí está creo no había tanta prisa oye ya hay que ser cabrón para secuestrar a alguien el día de la inauguración de una hamburguesería es que te voy a contar el chisme no no cuento tú prefiero que lo cuente tú bueno pues resulta que habían tres personas ¿vale? Cejas Esther y Julián ellos trabajaban para los dueños del curant pero entonces dijeron oye mira pues nos apetece abrir un comercio por nuestra parte y les dijeron nos vamos a ir y vamos a abrir el hamburberga en principio todo bien pero un día aparecieron los dueños del curant y se estaban dando vueltas por ahí donde estaban ellos y luego volvió a aparecer el mismo coche donde estaban los dueños del curant pero con dos personas encapuchadas los montaron en el coche les dijeron que se subieran a punta de cuchillo y los llevaron al hamburberga los hicieron arrodillarse y coger el teléfono y poner en el birby un montón de mensajes diciendo que no iban a abrir el hamburberga que iba a cerrar que nadie fuera no sé qué no sé cuánto y les dijeron que si en algún momento pensaban abrir el hamburberga iban a tener una represalia más fuerte entonces ellos asustados decidieron avisarnos a nosotros pero todo viene porque a los otros a los dueños del curant no les hizo gracia ni tener competencia ya entiendo pero a mí me surge una duda entonces de todo esto sí el hamburberga se llama así porque es vegetariano o por otra cosa es coger toda la sangre que podáis cada una una diferente para que no se repitan y rezar que encontremos ahí sangre que no sean de compañeros creo que tenemos un poquito de todo hay que coger algo en especial sangre siempre vale porque por desgracia no hay más vale perfecto pues lo único que tenemos que coger porque por desgracia las balas y demás no se pueden comprobar con balística ni nada vale iremos ya a la comisaría porque ya está yo creo que está todo más que cogido perfecto pues vamos para allá y ahora hacemos los informes en el laboratorio vale ahora explico cómo es y así nos sirve para el examen de mañana vale pues mira acompañarme vamos a ir ahí al laboratorio vale pues aquí lo que tenemos son dos máquinas vale para poder hacer nuestras investigaciones con las evidencias una es esa que está aquí el compi que es el microscopio que es donde podemos traer las muestras de sangre vale y nos indican el ADN y demás y podemos identificarlo a través de la base de datos del DNI y podemos sacar la persona que es vale y luego tenemos aquella máquina de allí que es para las armas vale en este caso no hemos cogido ninguna arma ni nada pero tú coges cualquier arma la metes ahí y te da las huellas vale y con esas huellas igual como tenemos todo fichado en la base de datos mensajito para el gordo de gordon este eres tú no black no me creo que lo grabaron mal pero grabaron sin audio los gilipollas ¿no? sí y encima te pillo un coche que desgraciado eres de verdad mala suerte coño no, sí me pillo un coche después de que ellos me hayan pegado 5 tiros perdón una pregunta estas las evidencias que llevo encima ¿qué hago con ellas? mira os explico cómo funciona aquí tenemos un microscopio se hacen lo máximo que podéis meter son 4 pruebas vale en cada uno de los informes y y ahora pues yo por ejemplo con las muestras que tenéis lo metéis ahí en el microscopio y probadlo sí me pone el ciudadano y exactamente pone el ciudadano realmente con las 3 primeras las primeras letras ya podemos sacar el ciudadano que es ¿vale? para que os resulte más fácil ahora de ubicaros podéis coger esas 3 primeras letras cmd por ejemplo tengo yo ¿vale? y te vas yo también tengo cmd perfecto pues te vas a la tablet y en la tablet en servicios y dentro del servicio te metes a la búsqueda de ciudadano metes ahí el código que te ha puesto de la base de datos y me sale por ejemplo que es Vega Ferrer que es una compañera y este camión central aquí More ¿qué cojones? hay un camión de molinillo aquí lleno de gente el camión de molinillo lleno de gente ¿qué? Ramón coge el coche y síguenos porfa estamos con el camión amarillo se han bajado pero ¿por qué coño se bajamos ¿no? ¿no? bájense señorita bájense el vehículo señorita what? ¿nos está tomando el pelo? bájense el vehículo me cago en la puta compañero justo me ha pillado ahí en la seda que me estaba fumando un cigado y yo lo he visto lo he visto todo lo he visto todo bien hecho compañero bien hecho compañero estamos en el callejón la esposo yo ¿vale? sí sí aparte ¿qué ha sido ñoño que se ha bajado del camión amarillo? ¿qué lo has visto bajarse? oye que yo no he sido señorita acompáñeme vamos a hacer una charlita tú y yo vamos a tener una charlita tú y yo en comisaría ¿pero qué ha sido ñoño? puta megan puta liante de verdad increíble joder siempre le llamo buen trabajo buen trabajo buen trabajo gracias compañero me gustaría hacerle un par de preguntas son súper rápidas vamos a tardar un minuto ¿puede? a ver vale le hemos encontrado en un tiroteo ¿vale? en la cual había pues aproximadamente unas 20 personas como usted comprenderá esto es un altercado bastante grave no estamos hablando no estamos hablando de un altercado de yo yo no había 20 personas ahí yo había 3 nomás o sea 3 más 2 míos mi compañero tipo no éramos 20 ni en pedo hola ¿me escucháis ahora? ¿me escucháis ahora? había por si como comentó los compañeros había gente con cabecetas totalmente negras había alguno de morado o uno de blanco y otra gente con de boca también ¿quieres saber lo que pasó? claro lo que pasó fue que teníamos nosotros un auto de ellos y nos pararon ahí nos quisimos parar y bueno nos empezaron a disparar las ruedas vale y ahí fue cuando se empezó todo vale ¿quiénes son los que nos dispararon a las ruedas? porque al final ellos fueron los que empezaron todo era un simple robo y empezaron ellos con las armas claro pero no tenemos ni la más mínima idea de quiénes son ni idea ¿no? no eso no te lo podría decir vale ¿qué vehículo es el que ha tenido ustedes de ellos? el violeta uno violeta uno violeta ¿no? bueno ya estoy aquí compañera identifiquen el vehículo violeta de quién es por favor vale perfecto eso era esa pregunta no te preocupes ha sido rápido sencillo tampoco para tanto y el otro ahora te lo digo que sea confidencial yo con vos yo en pruebas de sangre tengo a yo no he hablado con nadie a Chelino no me acuerdo ni de tu nombre la verdad no 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 sí pero que confidencial como que no digas quién te dijo esto le puedo repetir no sé ni su nombre no se preocupe el otro es de Danilo Corleone ¿cómo te llamás vos? agente More perfecto More si tiene cualquier problema si sabe que os la van a liar cualquier otra banda o que están liando la parda en algún sitio More interrogo ¿qué informe es? ya sabe lo que tiene que hacer puede llamarnos y nosotros encantado de poder asentir gracias More ¿le puedo preguntar algo? cuente ¿le puedo decir qué le pareció lo que le hice? ¿a las cuatro patrullas? es que yo he llegado tarde sinceramente yo he llegado muy muy tarde yo estaba en otro caso es que le decíse a una le iba a perder a las cuatro patrullas pero hice un poco tiré el tiré el auto un poco más para la izquierda y me chocó un compañero de ustedes salí volando y caí en una bombona y exploté yo lo único que sé es eso cuando yo estaba llegando ya a la zona por la persecución sé que ha explotado su coche sí es que directamente si no me chocaban ahí me escapaba de una pero bueno tú me vas a hacer bueno no siempre no siempre puede tener usted suerte no obvio por eso primera vez que cago por eso va por eso no bueno es la segunda cabrón va segunda la segunda es que la primera te cogí yo por eso te lo he dicho pero no sabía que no sabía que había conducido el autobús cabrón no es que yo en ningún momento en ningún momento choqué a nadie a lo mejor no a lo mejor no nos viste porque por ejemplo no se estaba fijado para intentar entrar aquí y nos estábamos chocando otro tiempo los dos para entrar ¿sabes? ¿o estás adentro del puente? ¿dónde estabas? debajo del puente sí ah pasó el autobús no te preocupes no te preocupes yo con ustedes entiendo que pasan esas cosas y no pasa nada no porque se haya ustedes sino porque me explico ¿no? sí, sí, sí en general eso es perfecto pues un placer y toma te voy a dar mi teléfono a ver yo no tengo el mío ah, sí tengo el mío Achelito si usted cree que va a haber cualquier cosa peliaguda que por ejemplo están por su barrio gente que no debería ser de no deberían estar por allí ¿vale? ya sabemos el aprecio que le tenéis a vuestro barrio ya sabéis que si si lo necesitáis podemos pasar nosotros por allí y ver qué coño está pasando ¿vale? dale perfecto vale tío muchas gracias pasa por aquí nos vamos fuera vale entonces ahora por ejemplo que sé que Chloe se junta mucho con Penélope con Tino y con Danilo ¿cómo se sé que tienen relación pero cómo sé si pertenecen a algo? claro e investigar ya sabéis quiénes son tienes imágenes de ellos fotos a eso lo puedes abrirte como una investigación tuya ¿vale? y estar pendiente y cuando haya por ejemplo cualquier lo puedes seguir por la calle metida de incógnito puedes frecuentar donde tú creas que ellos trabajan o donde están puedes simplemente trabajar normal y cuando te cruces con ellos abajo lo típico de cogerle la bueya y demás y lo veas y dices uh vente conmigo le hace un interrogatorio y le pregunta cualquier cosa ¿sabes? ya está pendiente como de esa gente evidentemente no puedes controlar a todo el mundo de la ciudad es imposible entonces cuanto más gente haya de la DB pues más fácil es dividirnos el trabajo ¿sabes? cada uno por llevar a lo mejor diferentes bandas y es más fácil seguirle la pista ahora mismo pues habemos dos personas o tres personas pues siguiendo a todo el mundo te vuelves loco ¿sabes? voy tirando desde ahí todo bien ¿no? perdón ¿puedes repetir? que si por ejemplo cojo a Chloe y voy tirando de ahí todo bien claro, claro, claro puedes coger Chloe o puedes coger ese grupo entero si quieres ¿sabes? porque por ejemplo eh... Mulan ¿vale? yo le hice por ejemplo ayer la escogimos e iban con los Tortugas ¿vale? ¿os suena Tortugas? para nada vale, pues es un asaltante famoso que es muy difícil cogerlo y siempre hace como salidas muy... yo, estupadas muy llamativas se tiran en paracaídas se van por el metro con motos no sé hacen cosas como muy estrambólicas como muy de TikTok ¿vale? ok vale eh... esa gente por ejemplo yo el día anterior eso no lo tengo ni apuntado en ningún informe tengo que apuntar el día anterior le saqué una foto porque hubo un 215 atrás del puente ese en un taller que hay ahí y cogí a Mulan con unas cuantas gente y luego resulta que al día siguiente eran el grupo de la... el grupo de Tortugas ya sabemos que trabajan ahí atrás y son un grupo hola ¿qué tal? vale no es una banda como tal pero es un grupo criminal ¿sabes? porque son pequeñitos son como un grupito de robos que se juntan siempre los mismos vale, vale bien y Mulan por ejemplo si no me falla la memoria no, Mulan no ese no es Mulan esa es otra esa es Lola Pólvora y Lola Pólvora que también aparece por ahí no en el informe que hemos hecho sino acompañando a mucha gente de las que aparece ahí se junta con Motomoto y compañía que son de los blancos que los blancos y los argentinos ahora son los mismos es como una banda que ha crecido vale a lo mejor es mucha info pero sorry no, no, no el problema es que soy mala para los nombres entonces yo también por eso tengo mi Excel pero si te lo sabes todos que va, que va que va bueno, porque llevo tres semanas que parezco sus padres detrás de ellos todos los días vale pues yo voy a hacer mi 10-10 pero la clase ha estado muy bien me alegro y si te ha molado lo del DB y demás pues ya sabes mañana está pendiente pregúntame a mí o a Boyle o a Black que lo tiene aquí también o a Chloe y Peralta o lo que sea para el examen vale vale lo que pasa es que yo soy cadete vale eso no hay problema para entrar en la DB de todas maneras si lo veo oportuno Chloe o Peralta pues estará el examen también de para oficial si es necesario yo cuando hice mi examen también fui cadete vale que ahora ayudo pues yo me voy despidiendo entonces espero que tengáis una noche tranquila muchas gracias por igualmente la compañía y las clases perfecto Ramón pues descansa tío que descanses mucho ah pues si muchas gracias igualmente venga no os metáis en el hasta mañana pues meterse en líos siendo policía es imposible evitar ya que es imposible evitar meterse en líos ah ya si Jimena vamos a por algo de comer y de beber y claro vale pues en un ratito venimos eh cualquier cosa nos vamos al ratito perfecto yo sigo aquí con los informes y ahora os cuento este sujeto que te acabo de pasar está en búsqueda y captura vale me encargo yo ahora ¿yo qué hice? a ver como tú lo explico Ibarra ¿qué? ¿ha participado usted esta tarde en alguna reunión grupal muy grande? no la verdad es que no no ¿ha estado usted en un camión a lo largo del día de hoy? ¿qué camión? un camión en general no no vale Smirroff tienes la matrícula del torero ¿no? mentira ¿no? sí creo que sí ¿ha venido usted en el día de hoy a comisaría? ya sé quién lo conducía acompañado de aproximadamente 15 16 personas es la misma persona y han empezado a golpear e intentar abatir a compañeros en el parking no vale ¿me puede explicar entonces? Paulo Bomba es el que lo conducía vale pues no el coche es de Ibarra si ha venido usted el día de hoy al parking de la comisaría no ¿le ponés la nota? primera vez checale güey que ahí tienen no tengo fotos y tampoco tengo antecedentes de nada güey ¿cómo se llama? ¿le conducía? pues si usted no ha estado nunca en un camión no ha estado en una aglomeración de 15 personas usted no ha participado en el golpeo y abatamiento de todos los compañeros en comisaría en el parking y usted nunca ha pisado en el parking de comisaría ¿me puede explicar qué hace su sangre y sus restos después de un asalto a la comisaría por parte de un camión del molinillo en nuestro parking? ¿un camión? sí en un camión del molinillo si han presentado ustedes ¿aquí? ¡ah la mierda! es que ese camión lo robé y lo que ha tirado por robar otro coche ¿y han participado usted? a ver si lo he hecho bien no, no participé yo lo que hice fue agarré el camión fui al megamall me robé un sultán y dejé el camión tirado pero claro tú cuando robas el camión rompes el vidrio y quedan restos de sangre entonces me golpeé y quedó sangre en el camión casi cuela el problema he sido yo el que ha llevado el caso y la sangre de usted estaba en el parking no en el vehículo ¿de qué? ¿de... de... de comisaría en el que usted me acaba no, de aquí de comisaría de policía sí, sí, sí tenemos pruebas es imposible tenemos los informes señor Ibarra es imposible de verdad yo nunca he hecho nada de eso pues aparecen los informes te lo aseguro se habrán equivocado de Ibarra o qué sé yo pero yo nunca he hecho eso yo hoy tuve una batalla de campal con unos amigos en Cayo Perico y ya y de eso ahí no tuve más nada ¿qué relación tiene con la gente del Molinillo? ¿qué es el Molinillo, güey? el pub que hay en el norte de... de la ciudad ¿el qué? un pub un bar ah, ni puta idea, güey yo para el norte nunca he ido la verdad ¿te copiado? no los conoce de nada el único norte que he tocado yo, güey y es... no, no, pero no es norte-norte o sea, digamos que es dentro de la zona central de la ciudad de la zona norte no sé si me explico no, güey la neta la neta que no no he tocado para allá es más con decirte, güey que hoy llegué de viaje, güey y aterricé ¿me entiendes? Misael es que es que es irrefutable es que están las muestras de su sangre aquí es que puede ser mi sangre, güey pero qué sé yo o sea el único camión que yo fue fue un camión mule de esos así cuadraditos y lo había robado para cambiarlo por otro coche y ya, güey la neta la neta eso fue lo que hice todo el día pues robarme un sultán porque qué haría con un camión de esos nada vale ¿qué hace? le hace una pregunta más cuando acaben si me avisan y así meto los documentos del informe hay gente de vosotros que va con camiseta blanca y otro que va con camisetas de boca ¿es que son de River? ¿o qué pasa? es que la gente de boca nos cae mal güey entonces nada estamos defendiendo nuestra nuestra hinchada ¿sabes? entonces tuvimos que darle a esos hijos de puta entonces quedamos ahí en el lugar y nos dimos a ver quién tenía los huevos más grandes o sea por un lado está la gente de boca y por otro lado los de las camisetas blancas ¿no? himon no sois amigos no os lleváis bien no si por algo estaban todos ahí tirados en el lugar ese donde estaban ustedes no supuestamente no estaban en fábricas cuando pasó el desmadre pues te digo no sé por qué mis huevos de sangre están ahí no entiendo en el lugar de comisaría ¿sabes? yo nunca subo en nada vale le voy a hacer una pregunta sobre dos o tres personas y si me gusta lo que me responde se podrá ir usted ¿de acuerdo? arre ¿te qué conoce o quién es Tonini Ramirez? ¿Tonini? sí puta idea vale Danilo Corleone peor peor última pregunta Chloe Zacarías Chloe ¿qué mierda es Chloe? el nombre de una persona está lindo pero no no la conozco pues entonces sintiéndolo mucho teniendo en cuenta que la sangre de usted aparece en el parking vamos a tener que acusar de intento de homicidio a gente de la autoridad pero si no tienen pruebas mías o sea yo tengo cuartada no me vieron ahí no vieron nada no no que hay sangre hay sangre hay sangre que tenemos informes de sangre es que lo peor es que yo no estuve en ese lugar y te lo digo totalmente en serio no te lo digo de bro ni nada o sea realmente realmente yo no estuve ahí yo nunca estaba nada comisaría tampoco soy tonto mi primer día me vaya a hacer algo como eso a un ataque a comisaría no soy estúpido ¿me entiendes? voy a checar que no tenía ni antecedentes ni nada lo sé mira ¿ves este informe? no, ni mierdas pero sí por los papeles esos vale pues deme algo que me pueda que me pueda convencer y que no no le procese para este caso dime algo me da igual ¿quiénes son? la gente contra los que estáis luchando pues la neta son gente que que nos cae mal wey esa pinche gente de Argentina pero han hecho algo a su madre wey pues gente que amenaza wey sin más tiene los los aires subidos pues porque son un chingo de gente y ya wey te vamos a dar hasta la madre por pendejos ¿habéis abierto alguna guerra entre bandas o ha sido simplemente un altercado? no, un altercado y ya wey nos vimos nos dimos unos besitos ahí y ya ¿no tenéis ninguna guerra abierta? de momento no pero lo voy a dar en su madre ¿y tenéis planeado ninguna reunión para poder llegar a un acuerdo de los términos de una guerra? no pero capaz en un futuro si lo vamos a dar en su madre perdón ene estoy tranquilo yo nervioso quería caminar un poco refrescadito vale ¿sabierta? ¿sabierta?